¡Lo veo! ¡Ahí, en el puente! ¡Voy a alzar la venada! ¡Alema a los demás! ¡No te muevas! ¡No te muevas con esto! ¡Gusano! ¡Cuánto esperé este momento! ¡Ataquen todos ustedes! ¡Atrás! ¡Espera ahí! ¡Flag, no me escuchaste! ¡Ven a mi lado! ¡Que no se me acerquen! ¡Gan! ¡Que no se me acerquen! ¡Que no se me acerquen! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Que no se acerquen! ¡Que no se acerquen! ¡Ven a mi lado! ¡Que no se acerquen! ¡No! ¡Ven a mi lado! ¡Ven a mi lado! ¡No hay lado! ¡Ven a mi lado! ¡Ey! ¡Hey! El canto del escudo en tu cara, saliva en tu ojo, y la espada en tus tripas. ¡Lo mejor que tú! ¡No te me escapes! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!